Por una salpicadura de una bebida embriagante en el vestido de otra mujer, fue herida en medio de una riña una persona que se encontraba departiendo en un establecimiento al público del municipio de Yondó. Según versiones de las autoridades, estas personas se agredieron mutuamente con un arma cortopulsante. La mujer alcanzó a ser llevada en una camioneta y minutos más tarde falleció por la gravedad de las heridas. El día sábado a las 8 y 45 de la noche en el municipio de Yondó, al interior de un establecimiento público, se genera una riña entre dos familias que se encontraban departiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas. Esta riña se genera, al parecer, por la caída de una bebida embriagante que le causó salpicaduras en la vestimenta a una mujer y esta reclamara de manera violenta en contra de las otras personas. La riña se traslada a la vía pública, donde a causa de las agresiones con armas cortopunzantes salen heridas cinco personas, de las cuales una de ellas, una mujer de 38 años, fallece minutos después producto de una herida a la altura del tórax. Las otras personas lesionadas fueron remitidas a centros asistenciales para su respectiva valoración. Ante este caso, fueron capturadas dos personas por el delito de homicidio. La Policía Nacional reacciona de manera inmediata y da captura a una mujer de 36 años de edad y a su hijo de 21 años de edad, quienes fueron los presuntos autores de este hecho delictivo. El día de hoy fueron presentados ante un juez de la República por el delito de homicidio, donde se le dictó una medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Las autoridades, una vez llegaron al sitio, mantuvieron la tranquilidad de los habitantes que se encontraban en el lugar. Es por ello que invitan a la ciudadanía a denunciar a los números 123 o los números del cuadrante.